O sea, cuando me pongo a pensar, ¿me pongo pedo o me meto un cuadro o siempre me gana el me pongo pedo? Pero el cuadro sí es diferente. Sí, no es lo mismo. Para pensar. ¿Sí? Sí, pero ya al final. Al principio pues te lo chingas y todo. Pero aparte no me gusta que dura siete horas. Ah, es que no es de que estés muy viajado a las siete horas, ¿no? Ok. O sea, te lo chingas y te empieza a pegar como una hora después, más o menos. Te lo metes al organismo, te digiere y todo. Ok. Y ya está chistoso porque estás así normal y de repente que es así, te quedas viendo y dices, no, no, ya pego. Y empiezas a ver como, pues como que se mueve, como patrones, como mantalas, pero con menos forma, como que se deforman las mantalas. Pero no lo ves así como fijo, lo ves como de reojo. Ok. Sí, no se queda la imagen ahí todo el tiempo, ¿no? No sé, estoy como viendo aquí el micrófono y ves que aquí se está moviendo. Volteas. Y ya ves ahí. Y ya no hay nada. Pero si te quedas viendo, lo que se mueve es lo que está a los lados, no lo que estás viendo tan fijo. Ok. Sí, como en el alrededor. Ajá. Ok. Luego, sí, los sabores. Shh, niños. Por el amor de Dios, verga, dejan respeto. Ajá. Perdón, güey. Los sabores sí se intensifican bien chido, los olores. O sea, ¿sí cambia la comida cuando traes un cuadro? Sí. Sí, que sabe a gloria. Sí. Fíjate que una vez me metí un griego. Y te ríes mucho, te da, te digo, te ríes mucho. Pero es riza diferente a la mota. Sí. Ok. Y luego... Fíjate que con los hongos hay una risa diferente a la de la mota también, güey. Yo pensé que eran similares. Pero con los... Es diferente, güey. Me suena así como de... A ver, ríete y te digo que te... Sí, modo de que... Dime cómo te ríes y te digo este tipo de droga. ¿Qué te metes? Sí, porque con los hongos es de que... No sé, güey, como que sí te metes muy en tu pedo. Pero no necesariamente porque estés viendo algo diferente, güey. Simplemente... Porque me los metí con Luis. Ajá. Y puede... Los hongos y el USB es... ¿Es similar? Pero diferente, o sea, de diferente forma. Ok. No sé, güey. Pues no, como nomás han sido hongos. No, hongos, tengo ganas de probar hongos. Están buenos, güey. No, lo que me quedó, güey. El sabor, ¿no? Siento como que es el proceso de... Ajá, güey. Y me dijeron de que meten el limón media hora antes de que te lo chingues, güey. Y cuando tomes, tiene que ser todo de vergazo. Y te va a empezar a pegar como media hora después. Sí. Y este... Y dura de que... No me acuerdo. Cuatro horas después. No, mames. No, no. Duró, tutu. Ahora haber durado como nos. Tres, yo creo. Pero estuvo chido, güey. Porque salimos al Oxxo. Íbamos en estropeda, güey. Y de que, güey. ¿Ya viste a la doña? Y se empezaba a cagar de risa, güey. Como risa bien tonta, güey. De que dicen árbol y te empiezas a cagar de risa, güey. Ajá. O sea, como que siento que si tú no estás en el trip... No entiendes. Y aparte como que mucha gente va a haber pensado, güey, están bien pendrijos, güey. Pero en realidad no. Pero en realidad no, güey. Ahí está como todo normal. No más es igual de tu trip. Sí, de tu trip. Oye, no te vayas a maltrepear. Maltrepear, sí. También no fue una dosis grande, pero estuvo chido, güey. Igual con el... Una vez en Acapulco. A la hora. Este, dijimos, ¿no? Pues compramos unos y ya los compramos. Igual, justamente, pues este grupo de amigos de Rai. Sí, de Ariana. Ok. Ya la acabamos. Pues hace rato dijiste... Perdón. Para ver si estaban atentos. Sí, examen. Este... Estábamos como los tres en el tri. Y de repente venía como su primo de Ariana. Sí, sí. Y nos decía, no mames, ¿de qué se ríen? Porque casi ni hablábamos. Para él decía, pues, es que no se ríen. Y nosotros era como de... O sea, como casi por telepatía. No sé qué pedo. Sí, como que sabes... Así es una conexión bien chiva. Como que no necesitas hablar para que agarres el pedo, ¿no? No le dices como de, mira. Y ya. Sí, güey. Y agarras el pedo. Eso es lo mismo con los ampollas. Ajá. Sí, güey. ¿Qué más? Ah, pues sí. Por ejemplo, te empiezas a pegar. Ya empiezas a ver cosas. Los colores también. Una vez estaba en un examen en la prepa. ¿Sí es cierto de que hueles colores? Sí. No mames. Sí. Así como lo pintan, eso se me intriga saberlo, ¿sabes? Sí, sí. No mames. Es que no sé si... O sea, sí, pero no. Ok. Sí, no un olor así definido. Ajá. O luego me pasa que estás como así y piensas que estás como en otro lado. Ok. O sea, podría tripearme aquí como de que estamos, no sé, veo el árbol y estamos en la selva, ¿no? Así de... Ajá, de tripeado. Y ya sales a la calle y dices, no mames. Pensé que estábamos en la selva o cosas así. No mames. Ajá. O una vez sigo con una amiga, me acuerdo que le dije, no mames, es tu mano. Y yo veía como que se hacía más chiquita. Y como que me la creyó. Y también ella vio de, no mames. Y se espantó. Y yo de, verga, o sea, es como muy poderoso ese pedo. Y tú le dices a alguien, mira, ve cómo se está moviendo eso. Sí, no tienes que explicarlo. Como que lo estimulas a que tu cerebro se la crea y lo ves. Ok. Pero no forzado. ¿Cómo? O sea, si le dices a alguien que no está en el pedo, pues va a decir, güey, no veo nada, ¿no? Ajá. O sea, todo está normal. Y le dices, le puedes decir como de, no mames, se está doblando la silla. O sea, que está ya. No mames. Ajá. Sí, y es como que un momento, es como un momento de iluminación, ¿no? Güey, sí es cierto. Sí. O sea, realmente, imagínate que viniera no sé quién. No mames. Ajá. Sí, sí. Y está bien chido la deuda. Sí, sí. Tienes que ya un rato que no. Sí, pero sí tengo ganas. O sea, que no son bastante chidos. O sea, que nomás, bueno, la que me los conectó, me dijo que es como por temporada. Este. ¿Cuándo será? Ajá, sí, porque tienes que. Dicen que luego nos dinamos, pues si vas y escalas, pues se encuentran. Pero tienes que saberle. Imagínate que te metas algo. Ajá. Como el Santa Fe Clan, güey. Que pensé que era mota y que era salvo, no sé qué mamás. Y que se te tripió así, bien culero. Ajá. De que es que, güey, empecé a sentir frío. Ajá. Y así, o sea, pero es como lo cuento y dices, sí, no. Pero imagínate, no latinas bien el tipo de hongo, güey. Es como un macahí, güey, y de que ya te petateaste, güey, y sí, güey, que ahí quedaste. A mí sí me da cosa de eso, pero me da... Sí, yo no le jugaría, pero sí tendría que ser con alguien que... Sí, güey, no, no, para nada. Ah, bueno, te decía, ¿no? Ya te va pegando, vas cotorreando, y son como tres a cuatro horas de que estás así. De repente te pega más, de repente te pega menos. Y ya como después de ese tiempo, ya vas sintiendo como que ya va pasando, ya se va bajando. Pero no te sigues sintiendo sobrio. Te sigues todavía como... Sí, ya no es el mismo, pero todavía te sientes en... Ajá. Y ya después de ese tiempo es como que empiezas a reflexionar muchas cosas. Así me ha pasado a mí. No, no, no. Mejor no. Pero... O luego también algo cagado que pasa es que te ves a ti como la tercera persona. A la vez. Sí, está bien. Como si estuvieras levitando fuera, ¿no? Ajá, ajá. Como Doctor Strange. Cuando... Ajá, ajá. Que lo saca, según. Ajá, algo así. Te has de cuenta que estaba con Ariana, íbamos cruzando la calle. Y... Y también luego te pone sentimental. Entonces, no, pero que íbamos cruzando la calle. Y nos abrazamos. Y nos abrazamos y íbamos cruzando la calle. Y como que agarramos el pedo que íbamos cruzando la calle y nos vimos así. Como que te imaginas la escena. O sea, pero también viste a ella. Ajá. Nos vimos. O sea, como que los dos nos vimos así abrazados. Y vimos que la situación estaba cagada. Entonces, como que agarramos el pedo. Y dijimos, no mames. Y ya te empiezas a cagar de risa de esa situación. A la ver. Es así... Una buena experiencia.